NOSOTROS SOMOS NOSOTROS SOMOS Dame un segundo pa' explicarte que diablos es este enigma Con problemas de actitud igual que el descontrol de ira Soy un psicópatra siguiéndote las pistas Si hablamos del rap te encargo voy a aniquilarte a prisa Si quieres pruébalo el campeón ha vuelto a casa Soy un conflicto público rompiéndote la cara Yo vivo al corte pero tú ni estabas fuera Soy un tipo desconfiado el enemigo de cualquiera Será tu bravo es tímido como tu estilo pixi La contracción es con de control mental en crisis Soy un problema psicológico buscándote Voy a arrancarte el rap aunque acabemos apostándote Mi nombre es simple de carácter complicado Yo no puedo hacerle al dudo cuando hablamos de knockout Tengo problemas de dislexia más que lógico Mi enfermedad más grave ha sido el rap dice el diagnóstico Estoy cansado de tu mierda que llamas grupo Observa en nuestro equipo tu sinfónica del luto Ilegal que representa al lado opuesto Vamos a crucificar tu rap en honor a los nuestros Yo solo creo en mi, no tengo el tacto Voy a romper tus fintas cuando lo creas necesario Yo soy el tipo de cabrón impredecible Tu solamente rap que haré sangrar las cicatrices Dame un segundo pa' explicarte quién diablos es este enigma Con problemas de actitud igual que descontrol de ira Soy un psicópata siguiéndote la pista Te tengo en la mira, tu puto rap termina Hoy me dispuse a hacerte mierda la autoestima Desmembrar tus ilusiones para ser tu peor enigma No hay quien me pare perra esto es tu paradigma Mi insignia sigue en cautiva pa' chingar tu parte efímera Así que postrate de mi no esperes tregua Las agallas van con rabia, mi carácter sigue a prueba Mejor abstente que la bestia, aquí te acecha Mi intención es desmadar, te voy prendido tal cual mecha Escucha y refúgiate que vengo al son de guerra Pues mi instinto es desquiciante y a ti no habrá quien te crea No me comprenda mi barbarie, ahora te impera Sigo siendo belicoso, el más bastardo kill ayer Estúpida chanta, fuck a flavor, all this is movie school Derrames ilegals, this is blood out school Y entiende que queda por hecho, acá no hay cura para el perro La nobleza se disipa si el récord activa el pecho Yo no me miro, pendeja, cuando me acerco y llega traffic Viene en dosis a arrebatarte el respeto I like it, put your hands up, come on, put your hands up Es el par sin tolerancia, ma da fuck a puta attention Nosotros somos que, solo somos, solo somos, tan solo somos Nosotros somos que, solo somos, tan solo somos Tornado en la mentira Tornado en la mentira Hoy hay más que, solo somos, tan solo somos, tan solo somos